¿Qué es esto? Debajo del mar Ay que lindo Debajo del mar Que bonito Que salga la sirena Que me la voy a comer y yo Debajo del mar Como están los charangueros Debajo del mar Comiendo de lo malo y de lo bueno Que salga la sirena Que me la voy a comer Charangabanera Copiate Que sigue siendo la primera Regalando lo que tiene Pa' formar la gozadera Oye, para todas las mamitas Repetiendo biberones Pa' la fe y la bonita Lo que traigo es Que te lo meco cotone Camina Para la muchachita fina Si te fuiste con la fea Mira que tú estás flojo Es que todas las mujeres Tienen secantos Sus sentimientos Seguro Si no se le ve por fuera Es porque lo lleva adentro Camina Llega una noche de pirata Pa' que ella se tapa un poco Seguro Pero si te fuiste con la fea Pa' que le damos duro Mira que tú estás flojo Con la bolsa del canguro Y es que todas las mujeres Tienen su moña, su pica, pica No me digas Y cuando no se ven bonita ¿Qué pasa? Y la cama te la tiran rica Y con gasuguita Pa' que los hombres se hacen Pa' que los hombres se quejan Si la buscan muy bonita ¿Sabes qué pasa? Ya verás cómo te dejan Que te dan guasaguasa Si te pones a cogerla Como si tú fueras Dios Me va a pasar como a Lachi Que sujeba lo en guay Y vamos a hacer una bolina Pa' que todas las mujeres Se pongan lo que les gusta Que lo que se usa Que lo que ahora todas quieren Un poquito por adelante Lo que tú quieras Un poquito por atrás Pa' que cojan carretera Y muestren su calidad Que no hay mala Si es una noche de pirata Pa' que hace tapón gogo Pero si te fuiste con la fea Mira que tú estás flojo Es que todas las mujeres Tienen sentado su sentimiento Su maña Si no se le ve por fuera Su maraña Es porque lo lleva dentro Y en una noche de pirata Pa' que hace tapón gogo Y los piratas del Caribe ya llegaron Y todas las mujeres se pusieron Con la noche de pirata Pa' que hace tapón gogo Dicen que la fea es fea La linda es linda Aunque se pinten los labios de rojo Los charangueros son así Así Los charangueros son asados Los salados Y dime que no se ha comido Un pedazo de pollo Si bien me caigo me lo como Y si bien el a la costa me la como Lo dice el puro El que come bueno y malo Como siempre Me pone la tapa al pomo Estoy caliente Si bien el a la costa me lo como A las cuatro de la mañana Y si bien el a la costa me la como A las seis de la mañana El que come bueno y malo Me como Me pone la tapa al pomo Lo que me da la gana Por eso somos lo que somos Por eso estamos donde estamos La la comida que llega a puntuar Y a lo que venga le metemos malo Por eso somos lo que somos Que venga le metemos mal Porque aquí todas las mujeres están divinas Debajo del mar Ay, ¿de dónde? Debajo del mar Que venga Que saca la sirena Que me la voy a comer igual Ay, cuando me mate Debajo del mar Yo me como un caraco Debajo del mar Yo me como un calamar Que saca la sirena Que me la voy a comer igual Me sube cualquier animal Debajo del mar Cuando me paso de hora Debajo del mar Y comienza a amanecer Que saca la sirena Que me la voy a comer igual Con cariñito de mujer Debajo del mar Se va a formar Debajo del mar Se va a formar Que saca la sirena Que me la voy a comer igual Y si este músico me da lo mismo ¿Qué es lo que voy a caer? Debajo del mar Arien Se va a formar Arien Que saca la sirena Que me la voy a comer igual Yo charaquero te voy a comer Dame todo Arien Málamo arriba a la hora Arien Málamo arriba a mi Cuba Arien Los charaqueros te van a comer Y después Se van a dar a la fuga Arien Que venga la sirena Arien O que venga la tonina Arien Que a mí Los charaqueros te van a comer Porque tú sabes camina Arien Y yo no tomo vitamina Arien Y mucho menos aspirina Arien Solo una pastillina Que me sube la mini rubina ¿Me voy? Bueno señores Esto se acabó Si no te la comes tú Me la como yo Con mi charanga barera Que siempre te la tira buena Y con patula calentando Apretando a los timberos Y con el señorito viedo Apretando a los relletoneros Fuego No, 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 no Pues todo se puede acabar así He dicho Soy el mariscal David Calzado ¡Suscríbete al canal!